Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo vídeo, gracias por estar conmigo por estos lares OICAN. Ustedes saben que este país, Estados Unidos, es un país hecho a base del trabajo de los migrantes, de tanto los migrantes hispanohablantes como los migrantes que vienen de diferentes países que literalmente han construido la base económica, la infraestructura a nivel industrial. Bueno, en muchísimos aspectos este país, Estados Unidos, llegó a ser lo que llegó a ser un país tan grande. Uno, dentro de unas cosas, justamente por la mano de obra y la fuerza de los migrantes. Sin embargo, lastimosamente, a través de los años, hemos tenido que ser testigos de algunos de estos discursos racistas, discursos donde no se quiere reconocer el trabajo de los migrantes y todo lo contrario, pues utilizan inclusive estos discursos racistas para impulsar las votaciones y a decir que no, que let's make America great again, que volvamos a convertir a América que sea grandiosa nuevamente, como si no supiéramos que América es un continente, un continente que está hecho por América del Norte, América del Central y América del Sur. Somos todos un continente. Si no hubiera tanta división, pues de pronto INE le podríamos igualar a China y estas industrias que, sin que nos demos cuenta, están literalmente tomando control a nivel comercial sobre el mundo. Así que o nos unimos y nos ponemos pilas o nos comen China, literal. La cuestión aquí es que no se trata de la voluntad de la gente. La cuestión es que, lastimosamente, como les estaba diciendo, hay ciertos políticos que tienen este discurso. Políticos como el senador John Kennedy, por ejemplo, que sabíamos que se había pronunciado con respecto a que si no fuera por Estados Unidos, los mexicanos estarían comiendo comida de gato, viviendo en una tienda atrás de un patio, en una carpa. Entonces, obviamente, pues esas declaraciones son muy fuertes y molestan. Por otro lado, entonces tenemos a este otro, Disantis, este republicano, diciendo también que no va a permitir que los ilegales o las personas que no tienen sus documentos en regla trabajen, no tengan acceso a manejar, ni siquiera personas los podían transportar, obviamente no van a tener acceso tampoco a una atención médica. Bueno, una serie de cosas de locura. Entonces, lo más chistoso, o sea, lo más irónico de este tema es que se da justamente en un estado como el de Florida. O sea, a ver, no inventen. ¿De verdad? O sea, ¿es en serio? Florida es justamente uno de los estados donde más hispanohablantes hay. Literalmente en cada esquina hay un negocio en donde alguien hable español, ¿no? Entonces, en este caso, inmigrantes hispanohablantes, ¿no? Y pues nada, se las dieron de muy orgullosos a decir una cosa y la otra y no se había ni terminado de firmar la ley cuando ya le estaban diciendo a la gente, ¡ay, era una broma! ¡Era mentira! Que se devuelvan que es que era una broma, señores, que no, que si nos dimos cuenta que necesitamos de la obra de mano de la gente, porque pues es que no hay trabajadores para la construcción, para los cultivos, para ese trabajo que de pronto no es tan agradable y que de pronto el estadounidense regular pues no quiere hacer, ¿no? Porque es que quien se aguanta unas condiciones de trabajo súper difíciles donde hayan largas horas de trabajo, donde no se les pague ningún tipo de beneficio como días de enfermedad, como vacaciones, acceso a servicios médicos, bueno, muchísimas cuestiones, ¿no? Entonces en esas condiciones pues no todo el mundo se anima a trabajar, así que solamente los que están hechos realmente de esa fuerza, de lo que significa el sacrificio de venir a conseguir dinero para la familia, pues lo harían, ¿no? Entonces vayámonos a ver este vídeo en donde les voy a decir exactamente el nombre, él se llama Gilberto, tiene un canal que se llama Gilberto al volante, nos cuenta cómo los republicanos de Florida piden en documentados que vuelvan, porque literalmente todo empezó a verse vacío y por otro lado vamos a ver uno de los vídeos de Alina García, ella también es una representante a nivel político, dice que es cubanoamericana, o sea, ok. Ahorita vamos a ver también ella que dijo al respecto, bueno, vamos a darle, escuchemos. Amigos, saludos, buenas tardes, hoy es martes 6 de junio, aquí en otro proyecto en la Florida que está casi vacío, algunos que otros trabajadores. Eso fue literalmente ayer, hoy estamos a 7 de junio, su fase un día. Viendo su chamba, pero ustedes saben prácticamente está vacío, y si no me creen ahorita le voy a probar que sí está vacío y que ha estado vacío por muchísimo tiempo, pero a esto no es lo que voy, a lo que voy es justo a mi vídeo anterior, ¿se acuerdan que les dije ayer que los dirigentes nuestros latinos aquí en la Florida parece que no están trabajando para nosotros, parece que no les importa de verdad el interés de los latinos, de los inmigrantes documentados o indocumentados, no les importa, ellos solo les importa su conveniencia, y lo van a ver, se los voy a probar, miren, aquí los congresistas republicanos y demócratas que ya pasaron esta ley, que ellos votaron que sí para que se pasara la ley, ahora nos están rogando que volvamos, ahora están pidiendo que volvamos, y ¿saben qué hicieron? Hicieron una reunión con estos dirigentes, el día de ayer, junio 5, y les empezaron a decir, convenzan a su gente, así mismo con estas palabras, y se lo voy a traducir todito para el que no entiende, pero en pocas palabras, convenzan a su gente porque esta ley es una broma, esta ley era solamente para asustarlos, esta ley está hecha para ser política, pero no era para que se fueran, ahora que están sintiendo en el bolsillo, ahora sí nos saben decir cuál era la realidad de la ley, sea o no sea la verdad, porque... Es que no, es que no es solamente la fuerza de trabajo, es el consumo en general, porque es que esa gente que ellos dicen, ah, es que no tienen documentos y los queremos sacar, oh sí, ahora quién va a pagar las rentas, inclusive de negocios, rentas de casas, alquileres y compras de carros, porque todo el mundo igual tiene que consumir, todos tenemos que ir a la tienda, comprar ropa, comprar comida, comprar, cargar el carro de gasolina, o sea, todo eso representa dinero para un estado, entonces, ahora sí que ven todo como muy vacío, como que el comercio, como que todo, ahí era una broma, ahí era para asustarlos, o sea, que gente tan ridícula, en serio, o sea, de verdad juegan y creen que pueden jugar así con las emociones y la estabilidad de la gente, o ustedes creen que es muy sencillo para los que tuvieron que tomar la decisión de decir, no, nos vamos a mudar a otro estado, como si fuera literalmente tomar sus maletas e irse ya, no, no es así de sencillo, y lastimosamente, lastimosamente mucha gente lo tuvo que hacer, entonces que no vengan ahorita a decir, era mentira, era una broma, una estrategia política, porque los usamos cuando necesitamos en elecciones dar un discurso que esté direccionado hacia este lado y ya, no, literal. Que su gobernador está corriendo para presidente, y por eso tienen que hacer control de daños, porque están perdiendo millones y millones de dólares, y les está saliendo el tiro por la culata, porque pensaban que la gente simplemente se iba a quedar calladita, trabajando, y no iba a decir nada, y la ley iba a sonar fuerte para hacer política, pues no fue así, la gente se fue, y están sufriendo, y están sintiendo, pero lo que más vergüenza me da, y lo que más lástima me da, es ver que haya tanto a gente hispana, que los apoya, y que les hace el mandado, y que les agarra los mensajes para ir a dárnoslos a nosotros, a la conveniencia de ellos, no a nuestra conveniencia, porque si ven ahí en esa reunión, ninguno se levantó y dijo, ¿y por qué? Mejor no nos dices que van a cancelar esa ley, a eliminarla, a darle permiso de trabajo a mi gente, y a darle una licencia. Si hacen eso, hablamos con nuestra gente, ahorita ustedes no están en posición de decirnos a nosotros que vayamos a mentirle a nuestros hermanos latinos, legales o ilegales, no están en posición, ya sabemos cuál es su intención, ya pasaron la ley, ahora no nos vengan a decir que vayamos a siempre no, la ley era broma, pues eso no lo hicieron los latinos, los que son dirigentes y los que estaban sentados ahí aplaudiéndole a ese hombre. Pues yo la verdad sí pienso que no sea broma que los que estaban en Florida se hayan ido y puedan mantener por sus condiciones el estar afuera de ese estado, porque uno no puede esperar a estar ahí en la indecisión y a ver cuándo a ellos se les antoja decir que sí es verdad, que no es verdad, que era una broma, que sí quieren, que no quieren, o sea, no es justo con la gente, con las familias, con todas las personas que estaban allí, no solo viviendo, sino aportando, aportando dinero, sí, ese dinero que mueve el mundo, ese dinero que mueve a los estados, a la economía, ese dinero también, porque también somos una población muy grande, muy, muy, muy grande que aportamos cosas positivas en todos los aspectos, entonces ojalá de verdad que los que se fueron puedan sostenerse y ubicarse de una, inclusive hasta de una mejor manera en otros estados y que no tengan que volver para que de verdad los dejen así, como con el golpe que sientan lo que es la fuerza de los migrantes. A esos, porque hay latinos, hay congresistas latinos que también pasaron esa ley, es una vergüenza y yo quiero que ustedes vean este vídeo y si no lo entienden yo les voy a escribir aquí abajo todo traducido, miren esto, para que vean que sigo en el mismo lugar, no me he ido lejos, miren estos, el que no sabe cuántos meses o cuánto tiempo lleva estos bultos de cemento, así como este, ahí hay otros, vean, sí, yo sé que ya no debería estar ni probándoles que es cierto lo que está sucediendo con este vídeo que les voy a mostrar, pero bueno, para que tengan una idea, porque están perdiendo millones, todas estas casas ya hubiesen estado terminadas hace tiempo, son contratos que están perdiendo y hay muchos que no han empezado que les voy a hacer otro vídeo, vean esto, ni para piedra, pero bueno, vamos, escuchen esto, vean esto, es una vergüenza y yo les digo, tomen su decisión y los que se fueron no vuelvan a la Florida y les digo, el que se va, démosle una lección a esta gente, la única manera en que volvamos aquí a pisar es si nos dan permiso de trabajo y licencia, ustedes dirán, ¿y tú qué diablos haces allá? Tristemente yo llegué aquí hace poco, me mudé hace poco, viví 20 años en otro estado, llegué aquí hace poco, estoy enganchado aquí con una casa y pues bueno, vamos a ver cómo se ha, enganchado, me imagino, yo como que está en proceso de comprar una casa, pero si nos podemos ir, también nos vamos. Este, esta ley está 100% para asustarlos, o sea que descarados, de verdad. Lo que dice es que este proyecto de ley 100% tiene el propósito de darles miedo. Yo soy un agricultor y los agricultores están bien bravos. Ay, no puedo, no puedo, no puedo. O sea, ahora resulta que ellos también son del pueblo, ¿no? Que ellos son granjeros y que los granjeros están molestos por el trato hacia los migrantes. Ay, no, yo no les creo nada, discúlpenme, pero no les creo. Ay, no me diga, están perdiendo empleados, ay, yo que pensaba que no necesitaba nada de la mano migrante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo así? Es urgente, 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 importante que usted hable con su gente, no, con su gente, y que les explique qué es lo que significa esto, o sea, que no, que tranquilos, que era, que era de mentiras, que era para asustarlos, que vuelvan, que vuelvan porque, pues madre, si necesitamos que haya gente para trabajar y que sostenga la economía de un Estado. Es urgente que ustedes hable con sus personas porque tenemos representantes estatales que pueden explicarles este proyecto de ley. Tenemos el mejor presidente en mi vida, en los últimos 30 años, y todavía estoy apoyando a Donald Trump. Me encanta a mi gobernador, él es el mayor gobernador, él es el mayor gobernador. Miren, escuche esto que dice aquí. Hemos tenido el mejor presidente en 30 años, y yo apoyo a Donald Trump, y amo a nuestro gobernador, él es el mejor gobernador. O sea, no te revuelques, o sea, es como cuando ustedes van a ir a donde la novia a pedirle disculpas porque le fueron infiel, y le dicen, ah, no, pero ¿sabes qué? Dentro de la infidelidad, si lo disfruté, me gustó. O sea, no te revuelques más. O sea, está diciendo que sí está de acuerdo con las políticas racistas, que sí está de acuerdo con las maneras, las estrategias, entre comillas, de usar a los migrantes, entonces no te hagas el que no es contigo, ¿ok? Porque no nacimos ayer. Gracias. No sabía que iba a tener que hablar, pensaba que iba a contestar preguntas, y que iba a hablar nada más que Rick Rump, que ha hecho un gran trabajo con los representantes racanos. No sabía que era importante hablar, pensaba que Rick iba a hablar, nuestra representante state, pero yo iba a contestar preguntas, así que realmente no me preparé nada. Cubana ella, Alina García, cubana, o sea, explíquenme, explíquenme, explíquenme. Que esto es una ley para asustar a las personas, para que no vengan al estado de Florida. O sea, no vengan o se vayan. ¿Cuál de las dos? Porque no entendimos entonces el mensaje. Este proyecto de ley es un proyecto para meterle miedo a las personas que no vengan al estado de la Florida. Y yo creo que ha hecho su trabajo. Este proyecto de ley no tiene dientes. No tiene dientes. Ah, ok. Nosotros somos todos inmigrantes. Yo nací en Cuba, yo vine a este país cuando tenía dos años. Y entonces ponen a hablar al que fue granjero y a la señora que tiene raíces hispanohablantes. Hay que tenemos que poner a los que, con los que la gente diga, no, sí, nos sentimos identificados. O sea, si ella fue o tiene raíces migrantes, yo le creo porque ella es migrante igual que yo. O sea, si me entienden, el sentir es el mismo. Ay, no, perdónenme, pero es que no puedo con eso. Oh, ok. Ah, ahora es culpa del gobierno federal y cómo es que ellos con ese sentir de empatía hacia los migrantes mientras pasaban estas leyes y mientras ocurrían estas cosas. Ellos, que sí tienen voz y voto porque hacen parte de ese grupo de gente, no hablaron. O sea, yo no vi el video de la señora en las redes sociales cuando todo esto pasaba. Decir, yo no me identifico con esta ley, esta ley no me representa porque yo soy una cubana y tengo familia que vino aquí como migrante. Ustedes encontraron el video de la señora, pues démenlo porque yo no lo encontré. O vienen a ponerlos después de que ya la embarraron y la... todo, a decir que, ah, no, sí, sí, sí somos de ustedes. O sea, el mensaje es vengan y estén listos para trabajar. Creemos que estará bien. ¡Ay, escuchen esto! Come back and work, ¿no? Aquí nunca dijeron vuelvan, recuperen su estabilidad como familias que tuvieron que irse hacia otros lados. No, no, eso jamás fue mencionado. Disculpen por la inestabilidad o el daño moral que les hemos hecho a nivel mental, emocional, al pensar que de pronto sus familias podían ser separadas y ser deportados con familias que han sido construidas aquí por años, con niños que son también estadounidenses porque muchos han nacido acá y hablan más inglés que español. No, no. Yo no escuché en ningún momento que el señor hablara de ese tema. Yo escuché que dijo, ah, vuelvan y trabajen. Así que si pueden volver a trabajar, que no se preocupen que la cosecha de este momento se acabó, pero que vuelvan. Que vuelvan porque la siguiente cosecha ya está lista para que ustedes trabajen otra vez, ¿listo? Entonces, que no, que tranquilo. O sea, yo nunca creo que en ningún video había hablado con tanta, ¿cómo se diría? Con tanta sátira, no sé, como... Ustedes me entienden a lo que me refiero, ¿no? Sí. Aquí dice, la temporada de cosecha ya se acabó en Florida. Te puedes ir ahora y vuelves la próxima temporada en noviembre. Creemos que la ley es solo para los empleadores permanentes y tendremos más información entre septiembre y octubre. Así que vuelve y listo para trabajar. Pensamos que todo va a estar bien. Tranquilo. Es que no puedo quitarme ese tono porque me da mucha... De verdad me genera mucha frustración. Ironía, ironía de la vida. Pero yo aquí no escuché en ningún momento que el señor dijera, les vamos a arreglar unos permisitos de trabajo. Ustedes que han sido la mano de obra de tantos años, que inclusive pagan impuestos y nunca se les devuelve nada, que el sistema solo se preocupa de la parte económica, pero yo creo que esa parte no la escuchamos, ¿cierto? Además de que decía, es solo para los empleadores permanentes. Es como quien dice, usted venga, nosotros los utilizamos en su trabajo cuando necesitemos en nuestras temporadas de cosecha, en nuestras temporadas de construcción, en nuestras temporadas de tal cosa y ya cuando ya terminen de hacer lo que nosotros necesitamos hacer, entonces ya usted está listo y ya, ya, ya pronto ya está, no lo necesitemos más, ¿sí? Complicado. Porque en la vida real las cosas no funcionan de esa manera. ¿Ok? En la vida real hay seres humanos detrás de los trabajadores que ellos ven, de las máquinas de trabajo que ellos ven. Sí, los hispanohablantes, especialmente los mexicanos, son muy trabajadores. Y sí, desempeñan labores en las que nadie quiere meter mano en las más duras. Y claro, claro que se extraña esa mano de obra cuando ya no está. Esperemos que sucede, pero de verdad que sería genial si las personas que se retiraron del Estado tengan las posibilidades y las condiciones de quedarse en a donde sea que se hayan movido y que sus condiciones les permitan no tener que volver. Porque yo sí, no es con ánimo de generar división ni odio hacia nadie, no, es todo lo contrario. Es con el ánimo de que se les valore su obra de mano, su trabajo, que se les trate dignamente como seres humanos, que tienen familias, que tienen sentimientos, que les afectan muchos aspectos económicos de estabilidad de muchas cosas y que no son solamente piezas de trabajo. Esa es mi opinión y es una opinión personal que lo único que busca es de verdad fomentar las condiciones iguales porque somos seres humanos iguales bajo el mismo cielo, bajo el mismo planeta. Esos, independientemente de qué país vengamos, independientemente de qué idioma hablemos, independientemente de nuestra nacionalidad y de cualquier cosa. Esa es mi humilde opinión. Así que ustedes cuéntenme qué opinan aquí en los comentarios. Creo que el día de hoy estuve muy emocionada. Ustedes saben, a mí me tocan las fibras de estos temas. Ya saben por qué, ¿no? Pero bueno, estaré leyéndolos. Cuéntenme. Dejen ese like por acá. Recuerden también suscribirse al canal, activen la campanita. Recuerden que los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. Chaito, chaito. Chaito, chaito. ¡Gracias por ver el video!